No, 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 no. Ya te sujeto, no te preocupes. Venga, entrad. Cogemos. Está muerto. Igual que Elvis, nunca se sabe. ¿Llevar epinefrina? Desde luego. La madre no tiene la buena. ¿Qué es eso? Te dejaste a la niña, cabrón. Los pillaré la próxima vez. ¡No! ¡Puta, puta! La epinefrina es la leche. ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ponerla. Vamos. Abel, voy a llevarte al hospital. Abel. Desgraciado de mierda. No es un monstruo. ¿Y cómo lo llamaría usted? Enfermo mental. Gracias por detenerme. ¡Abel! Perdóneme. Habla con usted. Por favor. Tanto le cuesta ser humano por una vez. Que sea Dios quien decida. Gracias. Abel. Abel. Abel no está. Esto es para ti, puta.